Hola a todos, les habla Cordura Artificial En esta ocasión les voy a hablar sobre los diferentes mitos relacionados al tema de la reducción de peso corporal O sea, básicamente lo que conocemos como eliminación de grasa Y ese es nuestro primer mito Que cualquier pérdida de peso es buena o viene de perder grasa No, en realidad podemos perder peso por muchas más razones Como pérdida de masa muscular Lo cual normalmente no le viene bien a una persona promedio Otra forma es la deshidratación Perder líquidos también nos hace bajar de peso Pero no nos hace perder grasa exactamente hablando De hecho en la báscula al irte a pesar Muchas veces podrás ver que bajas de peso Pero en realidad sigues igual de fofo Entonces dices ¿Por qué? Bueno, porque no solo se baja grasa También se bajan otros fluidos y otros tipos de tejidos del cuerpo El segundo es que cualquier pérdida de peso es buena No, en realidad algunas enfermedades como el ya temido cáncer Pueden provocar pérdidas de peso masivas Y esto puede ser terriblemente malo para la salud Así también algunas condiciones psicológicas pueden hacernos perder peso Como en el caso de la depresión Pero acá es porque tú te niegas a comer Porque ya no le ves sentido y pierdes todo el apetito Pero también pueden hacerte aumentar de peso De forma que no es toda una dieta, no es todo el ejercicio También está aquí el problema No digo que solo si te concentras en ser delgado De repente te vuelvas delgado Lo que estoy diciendo es que la motivación importa mucho El tercero es Hey, deja de comer grasas Y te aseguro que bajarás de peso No, de hecho algunas investigaciones han mostrado Que por más de 50 años La grasa como alimento fue muy atacada Y denostada como la provocadora de la obesidad Para que la gente no dejara de consumir tanta azúcar De hecho hay buenos estudios de cómo desde los años 50 hasta los años 2000 y algo Hemos pasado a comer el triple de carbohidratos Básicamente azúcares Y hemos bajado cada vez nuestro consumo de grasa Si el mito fuera cierto hoy seríamos más delgados Pero no, de hecho cada vez somos más obesos Cada vez tenemos más problemas de sobrepeso Bueno, esto tiene que ver con el funcionamiento de algunas glándulas Y con una cosita llamada insulina Pero eso es tema para otro video Entonces aquí, ¿qué se recomienda? Una dieta balanceada entre fibras, micronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos No creer que solo porque comes cosas sin grasa De repente ¡pum! Te vas a volver delgado ¡Es ridículo! Siguiente mito El ejercicio por si solo te hace bajar de peso En realidad, si te vas a cualquier calculadora de calorías quemadas Verás que cabinar casi una hora Equivale a casi 200 calorías Lo que es equivalente a un 10% de toda nuestra ingesta diaria De forma que esto de poder bajar de peso totalmente sin cambiar la dieta Y solo haciendo ejercicio Solo es posible bajo un régimen de ejercicio total Un régimen de ejercicio casi olímpico de entrenamiento profesional Hablo de horas y horas en el gimnasio con ejercicio fuerte Y aún así, claramente para poder soportar esto Requieres una buena alimentación Digamos que si te gustan mucho las papas y los tacos y demás Y crees que con eso vas a aguantar un ejercicio así de pesado Y pues que vas a bajar de peso Y te vas a poner todo tonificado Es poco probable Lo más probable es que veas cada vez tu salud más perjudicada Siendo que la dieta es lo más importante en lo que es bajar de peso El siguiente mito es que dieta es igual a comer menos En realidad todos tenemos una dieta No existe tal cosa como una dieta normal o la dieta de todos En realidad la gente de todo el mundo se alimenta muy diferente Con base a esas variaciones pueden tener mejor o peor salud O estar enfrentados a problemas de salud diversos Por ejemplo, gente con una deficiencia de calcio puede tener problemas en los huesos Y otras personas cuya alimentación esté muy presente de carbohidratos, pastas y panes Pues será más ácido a tener sobrepeso Así que en realidad ese comentario que te dicen de Es que te preocupas mucho por tu dieta Así como yo, yo no me preocupo por lo que como En realidad eso es un pensamiento erróneo Porque todos tenemos que preocuparnos de lo que comemos Sea para bajar de peso, sea para mantenernos en buena salud O sea simplemente para evitar o tratar una enfermedad Si me vuelvo vegetariano, adelgazaré No exactamente Lo que sí es probable es que al ser vegetariano Cuides o incluso vegano Cuides más tu alimentación Porque tengas que fijarte de dónde viene la comida Y de qué está hecha Lo que te lleve a poder tener una dieta más balanceada Y por tanto más sana Pero como tal, en realidad hay bastantes aceites Grasas, carbohidratos y demás Completamente veganos o vegetarianos Que te pueden mantener en sobrepeso O llegar a la obesidad sin ningún problema En otras palabras, las calorías siguen siendo calorías Y los carbohidratos como las proteínas y demás Siguen siendo lo que son Y este es al que le quiero dedicar un video entero Es el mito del peso ideal En realidad el peso ideal Este que te ponen en marcas Así de si mides tanto, debes de pesar tanto Es una aproximación Es una buena guía pero no es exacto Habiendo personas con un peso elevado Muy sanas Pero obviamente por masa muscular Y esto es porque la grasa es más voluminosa O menos densa Que el tejido muscular Habiendo gente que puede verse delgada Y pesar más que alguien que parece más fofo y obeso Esto significa entonces que debes de decir Oh mira, tengo 10 kilos de más Del llamado peso ideal Por tanto soy una persona sana No, no debes de tomarte Ese tipo de libertades No deja de ser tu salud Al único que engañas es a ti mismo No es tan fácil hacer una revisión A ojo de buen cubero Como diría el dicho popular Sobre este tipo de temas Por tanto lo más adecuado Nuevamente sigue siendo Ir con un especialista Bueno, eso es todo por el momento Si este video tiene buen recibimiento Buenas críticas Y sobre todo Buenas visitas Pues ya me estaré aventando La segunda parte de estos mitos Edúquense sobre estos temas Vean este video solo como una pequeña introducción Este video no es la verdad definitiva Ni la más específica Ni rigurosa Pero si que intenta Guiarlos por un camino De mayor pensamiento crítico Sobre lo que comen Sin más por el momento Se despide Cordura Recuerda que todo esto es Artificial Especial Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!